Hola que tal, muy buenas a todos, el día de hoy quiero hablarles de si vale la pena este nuevo pase de batalla de Blastrike Ya había hecho un video anterior en el cual, este, hacía esta pregunta porque Bueno, el pase de batalla pasado, yo pensé en comprarlo pero no lo compré Porque como vi que iba a salir la UG y salió en esta temporada Pues dije a lo mejor le sacaron un aspecto ultra en el pase de batalla gratis Y le sacaron un aspecto ultra a lo que viene siendo la Desert Eagle Que está bastante bonito Ahorita voy a enseñar las armas del pase de batalla En este caso pues yo compré el pase de batalla premium Que como pueden ver te da este, mil monedas nobles Que son con las cuales puedes comprar pues camuflajes del juego La Beagle Ultra que tiene una mira bastante bonita Y en el pase elite que viene siendo el normalito Te dan la UG, una UG legendaria y una AR97 legendaria Y un nuevo aspecto para lo que viene siendo Nova, ITAN Y aparte también en el pase de batalla gratis pues te dan este 100 monedas nobles Y también te dan lo que viene siendo la UG como tal Y yo considero que si vale bastante la pena el pase de batalla Porque incluyeron esto Voy a ponerlo aquí A ver si se ve o no Ah ya no dice Bueno antes de comprarlo decía lo del oro A ver, a ver, a ver, a ver No, no me sale porque ya tengo todos los premios Bueno aquí se puede ver que empezaron a dar oro gratis Bueno en total de todo el pase de batalla si lo completan son como 520 de oro Y eso se me hace muy bien porque por decir el pase de batalla te cuesta como más o menos eso 500 de oro Entonces si tú le metes dinero al pase de batalla te regresan lo que tú O sea al pase de batalla normal, no al elite Te regresan lo que tú pagaste por el pase de batalla Y pues ya con eso puedes comprar más cosas Por decir yo lo que hice fue que compré el pase de batalla elite Y el pase de batalla elite lo compré Y con el dinero, con el oro que me dieron gratuito Este compré el nuevo aspecto legendario de Jet Que está en oferta, que está en 299 de oro Y se me hace bastante bien porque lo que dice ahí es que Originalmente esa skin de Jet está en 1000 de oro Y pues es una oferta de 299 a 1000 de oro Y que te lo den ese oro gratis por comprar el pase de batalla Incluso lo otro que pudieras hacer en el pase de batalla Por decir es, compras el pase de batalla Te dan el oro Y luego incluso pudieras comprar el otro pase de batalla Porque tengo entendido que O sea, como que todavía te puede durar cierto tiempo O sea después Ya cuando entra el nuevo pase de batalla Incluso pudieras conseguirlo O sea con el mismo pase de batalla y así O sea por decir, compras este Y el otro te saldrá gratuito O como yo que compré el pase de batalla Y me salió, pues, parcialmente gratis La skin legendaria de Jet Y bueno, voy a enseñar algunas Voy a enseñar las armas De lo que viene siendo el pase de batalla Las armas más importantes pues Vamos a campo de tiro Aquí está con mi Arma esta La conseguí de oro al fin La combiné el oro con el camuflaje este De lava Se ve bastante bonito Y aquí se pueden ver los guantes del Jet Legendario Que se me gusta como se ve En el color naranja También la Voy a mostrar En el motel personaje Para que lo puedan ver Esto nuevo que me dieron De oro Aquí se puede ver Está bien bonita la skin La original de Jet Está muy sin chiste Bueno, total Voy a enseñar las armas del pase de batalla Aquí está Esta es la más importante de todas Aquí se puede ver La tengo combinada con el camuflaje de oro Está bastante hermosa O sea, yo creo que esto fue lo que más me Orilló a comprar el pase de batalla Iba a decir obligó Porque Este O sea, está bonita La apariencia Y aparte de esta Si salieran unas ruletas Sí costaría un buen de dinero Y sobre todo esta mira Esta mira me gusta bastante Esta creo que si das un buen tiro en la cabeza Por decir Jugando en zona caliente Sí funciona muy bien Golpe enemigo O sea Hace bastante daño la Deagle Y luego con esta mira Es más cómodo usarla De ser que revienta Revienta bastante bien A ver Con dos tiros Tiene No la he mejorado La tengo en nivel 1 Pero pues aquí pueden ver El arma Y ahora Voy a mostrar Esta Y aquí se puede ver La skin Como pueden ver Tiene Dorado Dorado con gris Está bastante bonito El diseño Y aquí se puede ver Una calavera Que me saqué A mi lo que me gusta De esta skin Por decir Se ve bonita Pero lo que me gusta Es por decir Si yo hiciera esta arma de oro La mira de hierro Se haría de oro También porque Lo que tiene Por decir Cuando tú haces un arma de oro Es que tiene Algunas armas Tienen la mira Negra Pero cuando la combinas Con este tipo de skins La mira también es dorada Y eso está Bastante bien Y voy a ver Si tengo la R9 Y si no la tengo Y si no la tengo Lo que voy a hacer Es cambiarla Lo voy a cambiar Por Esta Acá está Aquí se puede ver El arma Pues es básicamente Lo mismo Está bonita Aunque se me hacía Mejor la otra La de neón Y otra vez Esto lo muero Bueno del pase de batalla Yo El pase de batalla De pasado Lo pensé demasiado Porque la escopeta Que estaba andando Con la skin ultra Es una escopeta Que casi no uso Entonces como Para que gastar dinero En un arma Que casi no usas Pero la de eagle Si es un arma Que si he usado Bastante frecuente O sea incluso Se puede ver Aquí que la tengo De oro Y está Bastante bien Ah otra cosa También interesante Por decir Es que te Te dan Si mal no recuerdo Creo que me dieron 300 de oro O 300 de oro 300 de monedas Nobles Por comprar El pase de batalla Élite Y yo ya tenía 200 monedas Nobles De jugar Y de lo del evento De las cajas Que te están dando Para sacar La INP ultra Y ya De ahí Junté 5600 de monedas Nobles Y me puedo Comprar una Me puedo Comprar una ¿Cómo se llama? Una de estas Armas Violetas Bueno yo les digo Materia oscura Y no sé Si comprarme Una de esas O comprarme Las glocks Embrujadas Porque la glock También es Un arma que uso Bastante Pero si El pase de batalla Este se me hace Que vale la pena En mi opinión Incluso vale más La pena Que el pase de batalla Interior Por el hecho De que te están Dando oro Se está recuperando Lo que tú gastaste En el pase de batalla Y no solo te están Dando oro Sino que también Te están Dando monedas Nobles En este caso Como yo digo Si mal no recuerdo Me dieron como 3000 monedas Nobles Y ya si Eso lo juntas Con monedas Que ya tienes Ahorradas De que ganas Partidas Y de lo que Te están Dando del evento O sea Puedes alcanzar Una skin De esas Que están En la tienda Por decir Voy a mostrar Voy a salirme Aquí Y voy a mostrar En la tienda Para que vean Por decir Aquí está El jet legendario Y por decir El centro comercial Está Lo de la Aperiencia de arma Y aquí se puede ver Arriba de mi Que tengo 5600 de oro O sea Completo Completo el arma Porque me dieron 3000 de oro Con el pase 3000 de oro No 3000 monedas nobles Y 500 de oro Pero o sea Incluso por decir Si comprabas El pase de batalla Normal O sea Ya tienes los Creo que si Los 500 de oro O menos No recuerdo bien Porque como digo Ya gané Todos los premios Ya no me sale Lo que O sea Lo que voy a ganar Pues Pero yo estoy Entre estas skins O esta Que también me gusta Mucho como se ve Mezclada con el camuflaje De oro Voy a mostrar como se ve Con el camuflaje De oro Estoy pensando en conseguirlo Aquí se puede ver El arma Se ve bastante bien Me gusta mucho El diseño Y Bueno Eso sería todo Para mi el pase de batalla Este si vale la pena O sea Por comprar el pase de batalla Puedes recuperarlo Invertido en el pase de batalla O incluso Podrías conseguir El siguiente pase de batalla Gratuito Y además Conseguirías Un arma ultra gratuita Dos camuflajes legendarios Y monedas nobles Que te pueden ayudar A conseguir Armas De forma relativamente Gratis En la tienda Y bueno Eso sería todo Si les gustó el video Denle like Comentos Suscríbanse Y hasta la próxima